La ciudadanía sabe que ha asumido a este señor, no se ha hecho mejor absolutamente nada. Yo no digo eso por politiquería, lo digo con mucha seriedad y con mucho respeto. Nada, no quiero que la gente me diga, ha hecho tal cosa, no, no ha hecho nada. Y hay mucha plata, mucha plata en juego. En ese sentido, si él llega a ganar las elecciones, por desgracia, también me corresponde el interinato, porque yo soy el presidente electo. Si llamamos para elegir otro, igual voy a ganar porque tengo la mayoría. Y tengo preparado también otra estrategia ya, si pasaba alguna cosa. Ya he hablado hasta con el juez electoral, totalmente preparado a esta situación. Bueno. Comentarle a la audiencia, ¿qué es lo que pasó hoy, hoy en la sesión? ¿Vos te fuiste, te presentaste como para presidir la sesión? Sí, así mismo. ¿Y después? Y en mí, cuando se leyó el alta, después el segundo punto es informe del presidente. Y en mi informe del presidente, yo informé de que estoy renunciando al cargo. A renunciar a Jina, a la cargo, porque allí avisa, allí Yucataja. Entonces, sí, eso es lo que ellos quieren, a renunciar. ¿Se acuerdan? Hoy me lo han hecho vida, a mí, hoy ya está tranquilo, todos allá. ¿Sorprendió a los demás integrantes de la junta? Sí, así mismo, a mañana, se acuerdan, yo me invico ahí entero, vea, para la realidad. Y había también más de 50 personas ahí, gente de la villa y de otra localidad, estaba lleno la junta. Y le sorprendió a todo el mundo. Estaba el defensor público también, el abogado Marcelino González, presente también en la sesión. Aplicamos, bueno, ahí la situación, Olito, porque todo Guillaú sabe de que yo no tengo enemigo. No tengo trabajo ilícito, ni escuela, tiempo, ni colegio, ni mambo, vea. No tengo trabajo ilícito. No tengo trabajo ilícito. No tengo trabajo ilícito, mi vehículo son documentado, legal. Trabajo con mi intercambio. No tengo trabajo, no tengo trabajo, no tengo trabajo, no tengo trabajo. No tengo trabajo, no tengo trabajo. Porque el mundo en que vivimos hoy día no es nada fácil, ya cuidar a Mandy, Payatera y todo, porque a veces la gente nos juzga por cosas que nosotros no hacemos. Entonces a cuidar, a cuidar mi detalle. Y solamente comparto ahí enfrente con algunos amigos ahí de la canchita. pero a mí te se la llevo y nada más entonces por eso yo quiero dejar claro a la ciudadanía si me llega a pasar algo y yo sé que va a pasar a mí se trata de que no hay que ser, hay que ser o porque se trata de que se trata de marihuanero no hace falta ser marihuanero si uno quiere y tiene posibilidad puede adquirir lo que quiere yo no tengo ningún trabajo ilícito, no tengo nada ilegal trabajo tranquilamente mi único pecado, mi único problema es ser concejal municipal y querer hacer bien las cosas mi mayor pecado es la intervención que estamos solicitando que estamos preparando, no hay niña niña, voy a caer entonces expliqué mi situación, renuncié algunos concejales no aceptaron la renuncia si vamos a elegir, te vamos a elegir otra vez el vicepresidente que es el concejal Aníbal Almirón dijo que va a asumir por hoy para pariar la situación pero que en las próximas sesiones que en la próxima sesión van a elegir otro otro presidente que él no se anima ante esta situación y el único que aceptó fue el concejal Ríos y hay que aclarar que él tiene también un compromiso con el intendente de que él va a ser el intendente o inváinalo y tapé de confabulado ahí y bueno, eso para mí ahora ya no importa más si ninguna de las otras cosas ya no aceptaba de mí ¿cuándo, cuándo y de qué manera recibiste la amenaza esa? eso fue ayer, don Lito ¿ayer? me enviaron una persona ¿te llamaron por teléfono? no, 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 me enviaron una persona en casa hablé con esa persona, me dijo de que otra persona me estaba esperando que era urgente, quería hablar conmigo que era muy serio la situación, me expliqué bien entonces, ayer hubiera acá otra persona porque la he aceptado y ni ha manejado y nos fuimos a hablar con esa persona y me dijo de que a él él era una de las personas contratadas para hacer y que tiene que hacer y Arejón de mano tocar en él y me dijo que esto ya está hecho le agradecí pero que si me volvía a encontrar por el camino que me haga ahora, ¿te pusieron en esa condición que tenías que renunciar? no, no no, no, no me explicó de que esto podría pasar en estos días o en el día de la elección donde había movilizaciones de gente allí mismo me explicó bien eso que podía pasar ahí o después de las elecciones porque si yo me subo como intendente interino mi pedido es intervenir la municipalidad antes de asumir cualquier compromiso entonces yo sé muy bien mi pecado yo no puedo acusar a uno ni a otro yo por eso dije hoy en la sesión que si me pasa algo si me llega a pasar algo el único responsable es el intendente Helio López Torales de ahí por el otro no ha leído solo él y hoy cuando él se fue a la sesión estaba en hoy y le dije de frente personalmente personalmente le dije a mí el vio no se fue a la sesión no se fue a la sesión no se fue a la sesión ni siquiera política no se fue a la sesión no se fue a la sesión ¿en qué te he faltado? en nuestro trabajo pedir informe y explicar a la gente cómo está la situación yo renuncio era jatulandera si me piden la junta igual voy a dejar de ser consejero a mí no me conviene eso igual igual le voy a igual le voy a dar sin ningún problema presentaste la denuncia correspondiente todavía no hay tiempo suficiente como te expliqué y no tengo yo intenciones de hacer demanda yo soy una persona crudo en ese sentido porque ella por la denuncia ¿de qué sirve? dejó fiscalía dejó juzgado hay que tener ese jefe Magdalena el en su momento hizo la denuncia a la mitad y ese doña perdió la denuncia o pagaron 500 millones después hubo el atentado a la mitad hubo callejera o por ahí enseguida ese de que oye pues autoatentado o sea que te oye o sea que te confía y la justicia ni mishimi entonces ni mishimi a la mitad por cierto y para ver cuando hay japuera o perder oye así armado prácticamente y es muy triste realmente a la mitad tu chai y mi hijo tiene mucha influencia política con a la madre y mandó a la madre o pa a la madre a la madre y se ven dos días y mandó a la madre entonces donlito hay que hay que reconocerlo le digo la ñañe en butu chai entonces esa es la única el único motivo que yo veo de que me van a hacer cosas por enepo y otro y yo le dije personalmente eso cara a cara esta mañana le dije eso de enepo y otro de y hace tu demanda como corresponde y le dije antes de salir de la sesión hay cual y con la ya puedo llegar a tajas y me manipula la justicia de que me va a seguir y por qué estás tan seguro de eso de que no y de lo que le dijiste y porque por eso mismo donlito yo no yo no tengo enemigo yo no tengo la única cosa la única cosa es justamente esa intervención que estábamos preparando ni siquiera hemos solicitado un extracto pero hay intendentes solicitaban sí o sí habiendo solicitado y nuevamente lo reiteraste reiteración eso es lo que nos pide allá en la asunción vean de hoy pero ya es suficiente eso ya hicimos eso ya hicimos entonces por eso por eso yo digo ¿por qué? porque yo no tengo problema con nadie no tengo ni andeco y ya y yo cuapa no es así no es así mentira y yo cuapa y yo he chapado pero por cuestiones políticas a veces yo he ñañón voy a ser pero tarde o temprano la verdad siempre es la verdad se da a conocer no importa cómo pero se da a conocer el concejal Silvino había manifestado lo siguiente he y se es mi presidente de la república cuando ya podemos e indéjeco porque estamos a una semana de la elección y que a tu colección y hoy cuando le dije así con esa expresión pero ni andeco políticos cada uno ya pertenece a un movimiento a ñañón wey sentejina me dijo entonces yo le respondí respetuosamente aconsejal Silvino Casco le miento categóricamente lo que está diciendo no estoy activando en política he dicho he dicho en cinco radio que he dejado la política solamente con ese compromiso hasta diciembre vendríamos a Semiguri entonces nada más eso ahora para decir política lección un wey no, no, no no trabajo yo con ninguno con ninguno ya pude ningún movimiento nada, nada ningún acuerdo con nadie y bueno yo creo que voy a tratar de encarar esto tranquilamente no pretendo correrme voy a morirme de pie no arrodillado porque yo no voy a no voy a decir como dirían otras personas esta gente cuando yo resolvía y tú buscas tú ajá no estás subiendo y ajá mandé la pete y moscó y humillá con la vida llén ajá ni no 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 entendés yo entonces hoy me sabía ten doy poco hace la oye pues es mía y yo estoy preparado para morir así como estoy preparado para vivir también estoy preparado para para morir yo soy una persona muy espiritual no tengo miedo de la muerte y eso la única cosa que quiero pedir públicamente que si me van a hacer que me hagan a mí y no a mi familia entonces ya puedo hacer pero por lo menos no hay botellos por coche familia que no tiene nada que ver con estos temas acuerando y político entonces que no le perjudiquen a otros entonces ya puedo hacer porque sea el político con situación y si me van a hacer que que me hagan y no hace falta que estén controlando mi casa en esa camioneta todos los días y que me estén observando todos los días entonces yo soy una persona inteligente no soy una persona de vida entonces solamente vean la seguridad y si pasamos las dudas últimamente y ese favor que me hicieron agradezco demasiado estoy recibiendo muchas llamadas de los vecinos diciéndome muchas cosas ofreciéndome su apoyo algunos incluso ofreciéndome seguridad personal otros incluso guardias algunos militares gente que hace mucho que no hablaba conmigo estaba hablando ahora y agradezco agradezco a esa gente y eso es una vergüenza y bueno yo no voy a en ese sentido no voy a ceder no voy a hacer también lo que pretenden que yo haga pero por lo menos si eso va a valer a cambio de mi vida es renunciar al cargo lo estoy haciendo y es indeclinable de allá irreversible aplica por algunos concejales me dijeron me dijeron no aceptamos no lo aceptáis ya dejaron la votación pero les llegué y ya no donito de mi mi postura indeclinable yo no quiero poner en peligro la vida de mi familia así como estoy diciendo acá ahora en este preciso momento si me van a hacer que me hagan a mí en cualquier parte de mi postura eso es lo que que vengo a decir si realmente fuerte realmente grave todo lo que estás señalando lamentablemente este tipo de situaciones se presentan en nuestra comunidad verdad que siempre siempre estamos queriendo que la paz pueda realmente estar en la ciudad y en todo el distrito verdad que la paz sea el camino paz armonía entendimiento el camino para tratar de seguir trabajando por el progreso de nuestra querida comunidad de nuestro querido distrito pero reitero lamentablemente está surgiendo de nuevo esta situación que la paz no no Gracias por ver el video.